La voz de Jesús Con Monseñor Roberto Sipols Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo Soy Monseñor Roberto Sipols Y Dios ha hecho posible que nos encontremos tú y yo una vez más en tu programa La Voz de Jesús para compartir las riquezas de la Palabra de Dios Que el Dios que consuela, sana y te ama inmensamente Te arrope con su dulzura en este compartir nuevo de la Palabra Lectura del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan Al tercer día se celebraron unas bodas en Cana de Galilea Está invitada la Madre de Jesús También fue Jesús invitado a la boda con sus discípulos Como faltó el vino la Madre de Jesús le dijo No tienen vino Jesús le respondió Mujer, ¿a ti y a mí qué? Todavía no ha llegado mi hora Dijo su madre a los sirvientes Hagan lo que él diga Había allí unas seis tinajas de piedra Preparadas para las purificaciones de los judíos Con capacidad de unos, dos o tres metretas Jesús les dijo Llenen de agua las tinajas Y las llenaron hasta arriba Entonces le dijo Saquen ahora Y llévensela al jefe de la fiesta Así lo hicieron Cuando el jefe de la fiesta Probó el agua convertida en vino Sin saber de dónde venía Aunque los sirvientes sí lo sabían Porque sacaron el agua Llamó al esposo y le dijo Todos sirven primero el vino bueno Y cuando han bebido bastante El peor Tú por el contrario has guardado El mejor vino hasta ahora Así en Cana de Galilea Jesús hizo el primero de sus milagros Con el que manifestó su gloria Y creció la fe de los discípulos en él Palabra del Señor Pueden sentarse Gloria a Dios Hoy quisiera A ti que vienes a esta misa Porque Estás enfermo Porque tienes un familiar enfermo Porque tienes un problema en tu hogar Porque Tienes un problema económico Un problema jurídico Que se yo Mira la cara al de al lado Casi seguro que tiene cara enrollado O vienes porque estás cansado Porque quieres encontrar vida Que esta noche tuvieras un encuentro Íntimo con la Virgen María Y descubrieras un poco Quién es la Virgen María Esta mañana celebramos La misa solemne De la Virgen del Socorro En el Fórum Había mucha gente Y estuvo con nosotros Aldo Jordán Y el nuncio del Papa Venezuela Y predicó muy bonito Pero muy cortico Y muy bonito Y a mí me gustó Que él dijo ¿Cómo ve Dios a María? Evidentemente no la ve Como la ven Tantos hermanos separados Que ven a María Como un estorbo Como un ídolo Como una estatua Como que nosotros adoramos Ellos como que creen Que es una diosa Algo así Así no la ve Dios Dios Padre Cuando ve a María Ve a una hija perfecta Yo tuve la alegría hoy Que al terminar la misa Estaba una de mis Sopo 200 sobrinas Que todas son Unas mis Venezuela Yo no sé Cómo pueden salir Sobrinas tan bellas Y un cura tan feo Yo espero Cuando digo eso Que me digan ustedes Padre Usted no es feo Usted tiene Dónde sacarse Sobrinas Pero nadie me lo dice Yo tiro la piedra Y no recojo Ningún feedback Pero bueno Ustedes hasta se rieron Dios los perdone Por su falta de gusto Pero Mis sobrinas De verdad Que son despampanantes Y andaba con una de ellas Que cuando estaba Pequeñita Mi mamá Que era su abuela La pedía prestada Y se la dejaban Uno o dos días En mi casa siempre Y por eso Ella y yo Tenemos un nexo especial Mi niña Una de tantas Podría ser Jennifer Así Yuli Katy Josefina Son muchas María Alejandra María Carolina Karina Anabel Y andaba con ella Y yo sentía Lo que es Lo que siente un papá Por una hija Bonita Levanten la mano Aquí los papás Que tienen hijas Hembras Aquí Verdad que ustedes Con el perdón De su señora Están más enamorados De su hija Hembra Que de su señora Pues eso le roba El corazón al hombre Es así o no es así Esa es mi niña Esa es la niña De mis ojos Fíjense que cuando buscamos Un nombre Para la pupila Para esa parte Tan sensible Que apenas Se acerca el viento Un poquito De polvo Inmediatamente El párpado La protege Le pusimos el nombre La niña De mis ojos Un hombre Tiene el corazón En el pecho Hasta que le nace Una hija Hembra Y la defiende Más que a sí misma Las mujeres Que están aquí Que han sido La niñita De su papá Saben que es así Sí o no Y cuál es La mayor alegría De una mujer Ser la niñita De su papi Y Dios veía A la virgen La sigue viendo Como su hija Más perfecta La hija Que nunca le falló En nada Tú te imaginas Tener una hija Bella, inteligente Buena, decidida De carácter Que nunca te ha dado Ni el más mínimo Disgusto Y te da las más Grandes satisfacciones Esa es María Para Dios Padre Dios Padre Ve a María Como su hija Ahora ¿Cómo ve El hijo La segunda persona En la Trinidad ¿Cómo ve a María Como su madre? Si uno ama A su madre Cuando uno está Pequeñito Piensa que su papá Y su mamá Son dioses ¿Sí o no? Cuando uno está Joven Se da cuenta De que son seres humanos Cuando está viejo Descubre que tienen Defectos Normalmente Si tiene un buen hogar Y cuando uno ya está viejo Igual que la mamá O el papá Uno dice Bueno Mi mamá tenía Tales límites Pero Jesús Tuvo una madre Perfecta Una madre Sin ningún límite La madre Perfecta Yo siempre pienso Que las mujeres Para ser buenas madres Aprenderían mucho Nada más Meditando en la Virgen María En primer lugar Es protectora Cuando Herodes Le quiere matar al niño Ella es capaz De irse hasta Egipto Para proteger a su hijo Lo protege Pero además De ser muy protectora Lo deja libre Cuando ella está viuda Y a los 30 años De él Que es cuando está En plenitud Cuando está produciendo Más plata La carpintería Cuando él es su apoyo Y dice Mamá me voy Váyase hijo ¿Cuánto aprenderían Las mamás Meditando eso? ¿Sí o no? Hay un cuadro del greco Que se llama La despedida De la Virgen Oh Señor Toca los corazones De todas estas suegras Tóxicas Que están aquí presentes Y ayúdalas a soltar Esos muchachos Amén Pues muchas veces La mamá Cree que el hijo Es suyo Y lo cela Y lo sobreprotege Y no lo quiere entregar Y los hijos Son de la vida Y hay que entregárselos A la vida Y cuando aparece La Virgen Cuando Jesús Está embromado Si me necesitas Llámame Pero si no me necesitas Yo estoy A mi lado Después la Virgen María A Jesús Lo empujó Y vimos en el Evangelio Jesús tenía que hacer El primer milagro Y era como un águila Que le daba miedo volar Estoy seguro Que las mamás águilas Le dicen al pichón Hijo Ya está bien De llenarte ese buche Ya llegó la hora En que tú tienes que aprender A cazar Tus propias gallinas Ya mamá Si Yo creo que todavía no Le metió un solo empujón Y en lo que se ve cayendo Por ese desfilario Para abajo El pobre pichón Aprende a nadar A volar O a nadar O estrellarse Y arranca volando Así la Virgen María Le dice a Jesús Aquí hay ocasión Por un buen milagro No hay vino Mamá tú sabes Todavía no es mi hora Hagan lo que él diga Y lo empuja Para que sea grande Lo cuida Lo suelta Lo empuja Lo abraza Y lo acompaña En el momento más duro Mi madre Jesús A la única persona En el mundo Que le puede decir Mamá en el universo Es a esta mujer Y el Espíritu Santo Como la ve Que lindo Dijo el nusio Como la novia La novia La esposa Usted se da cuenta De que un muchacho Ya tiene novia Porque se empieza A bañar todos los días Es así o no es así Cuando tienen 13 14 años Empieza a bañar todos los días Y que mamá Te voy a comprar una colonia Ustedes ya lo atraparon Y la muchacha también Porque usted la ve Que ella era coqueta Pero cuando se recoquetea Que está todo el tiempo pendiente Y que no Que me tengo que cortar el pelo Que me gusta esta blusa Que no sé qué Que estos zapatos Que tal Cuídese Porque cuando una mujer Es novia Trata de hacer feliz Al novio Es así o no es así Y nosotros Que entristecemos Tanto al Espíritu María es todo lo contrario María es pura satisfacción Para el Espíritu Santo Lo sigue Es dócil Le agrada Lo secunda Y lo ama tanto Que ha llegado a ser Su esposa Entonces para Dios Nos decía el nuncio María es Hija Madre Y esposa ¿Cómo vamos a decir nosotros Que María es una criatura Más de Dios? María es la obra maestra De Dios Dijo el nuncio La obra maestra Tú preguntas por el greco Y dices Bueno el greco Pintó grandes cuadros El cuadro que tal vez Más se afanó Es poco conocido La exaltación del nombre De Jesús Que la hizo para el rey Felipe II Y al rey no le gustó Y el cuadro quedó Prácticamente En el olvido El greco hizo una anunciación Con todo lo que aprendió En la escuela de Tiziano Que estoy seguro Que se afanó bastante Y le quedó bastante bien Pero la obra magna Del greco Es el entierro Del conde de Orgaz El entierro del conde de Orgaz Tú lo miras Y te echas para atrás Y cuando empiezas A entrar en los detalles Solamente En el traje Del párroco De Santo Tomé de Toledo Que él lo pinta allí En la parte blanca Del traje Hay un juego de luces Y de blancos Tan bueno Que él resume allí Todo el esfuerzo Del siglo XIX De la pintura francesa No llegó A lo que llegó el greco En el sobrepelliz Del párroco de Santo Tomé Es su obra maestra La Mona Lisa De la Yoconda De Leonardo da Vinci Da Vinci pintó Algunos cuadros buenos No pintó tanto Pero la Virgen de las Rocas Es muy bella Pero su grandeza Por encima de la última escena La Mona Lisa Lástima que no es Un cuadro religioso Pero es su mejor obra Mírale la cara Que tienes al lado Es un boceto burruñado Pero es una obra Muy querida por Dios Pero hay que reconocer Que la obra maestra De Dios Es la Virgen María Es de tal categoría La Virgen María Que lo único Con lo que la podemos Comparar a ella Es con la humanidad De Jesucristo Que nació de ella María María solo es comparable Con Cristo Hombre La diferencia De Cristo Con María Es que Él es Dios Y ella no Ella es una persona Humana Y Él es una persona Divina Pero salió De ella Lo cual nos indica Que cuánta similitud Habrá entre ellos dos Yo me miro Y en mí reconozco Rasgos de mi mamá Pero también Rasgos de mi papá Ahora Jesús salió De María Nada más En una canción Muy vieja Que dice De sus ojos Heredó la mirada Ella guió Sus primeros pasos Ella le enseñó A hablar El estilo de Jesús Es el estilo de María Hay una película De la vida de ella Que me gusta mucho Que el niño Jesús En la noche Le dice Mamá Me cuesta dormir Me cuéntame una historia Y la Virgen Se sienta en la cama El niño Jesús Tiene como 10 años Y le empieza a decir Un día salió Un sembrador A sembrar Y esa sola escena Te hace pensar Cuántas de esas parábolas Esa manera De ver la naturaleza De descubrir La palabra de Dios Encerrada En el sembrador Que sale a sembrar La semilla En el avaro Que guarda los granos En el granero En el muchacho Que es un inútil Y no hace nada Con los 10 talentos Eso lo aprendió De ella De quien fue Su maestra espiritual Eso Jesús Dios Quiso aprender De ella La hizo tan perfecta Y tan sabia Que cuando se hace hombre Se deja criar Por ella Pues yo recuerdo Cuando yo era seminarista Que estuve en una vigilia De la Inmaculada Y me confesé No sé de qué Me habré confesado Ni cuáles serían Mis pecados Pero yo recuerdo Que el Padre Me dijo algo muy sabio Me dijo Si tú quieres llegar A tu plenitud A tu pleno desarrollo A tu perfección Métete en el corazón De María Como Jesús Se metió En su vientre Ella Dios La hizo Para criarlo A él Deja que ella Te críe A ti Mira al del lado Tú no puedes ser Cristiano Sin una profunda relación Con la Virgen María Dice A mí me extraña Que los hermanos Separados Rechazan tanto La imagen De la Virgen María Cuando es algo Tan bíblico Cuando Jesús Se va al cielo Los discípulos En Pentecostés Están reunidos En torno a María ¿Por qué están reunidos En torno a ella? Porque escuchar Su tono de voz Ver su mirada Sentirla Ella presente Sentir su perfume Su aroma Era sentir a Jesús Y de hecho Si Jesús dice Que el Padre y Él Son una sola y misma cosa María con Jesús Llegó a ser Una sola cosa María Dios No la escogió Para ser Madre de Dios No la escogió Para ser Madre de Dios ¿Están de acuerdo Con eso Que acabo de decir? María No fue escogida Para ser Madre de Dios ¿Están de acuerdo Con eso? Estoy diciendo Una gran verdad María no fue Escogida Porque no fue Que Dios Hizo 20 mujeres A ver Esta Está bien Pero habla mucho Esta chismosilla Y mentirosilla Yo sé Que no he ido A sudorante Pero esta huele A cebolla Esta camina bien Pero cogea Un poquito El pie No No fue Que la escogió Entre las opciones Dígale a la mujer Que tenga más cerca Tú nunca Hubieras podido Ser la madre De Dios Dígase De la No es que Dios De todas las mujeres La escogió A ella Ella es bendecida Entre todas las mujeres Ella fue creada Para eso La primera vez Que Dios Aparece en la Biblia Hablando de María Es en el Génesis Y se lo dice Al demonio Tal vez por eso El diablo Le tiene tanta rabia A la madre de Dios Que no la puede Ni mencionar Y busca que lo olviden El enemigo Es el archienemigo De la Virgen María El diablo Porque cuando El diablo Fue castigado Dios primero Castiga a Adán Y le dice Tú sacarás Tu pan de la tierra Con el sudor De tu frente Te fatigarás Toda tu vida Y después Le dice a la mujer Tú parirás Los hijos con dolor Y los hombres Y los hombres Te van a tumbar La empaliza Y vas a andar loca Detrás de un hombre Toda tu vida Eso se lo dice Dios en el Génesis El hombre te dominará Y tú sentías Ah mi príncipe Como la gata loca Si Dios no hubiera Puesto esa maldición Ahí Las mujeres Ya no hubieran Dejado a los hombres Hace tiempo Pero ya no pueden Vivir sin nosotros Y después Le dice la serpiente Y tú Te arrastrarás Y comerás polvo Toda tu vida Y yo pongo guerra Entre tus hijos Y los hijos De la mujer Y ella Te aplastará la cabeza Habiéndole tú Mordido el talón ¿Cuál es la mordida Del talón? El pecado original Sobre la humanidad Pero vendría una Que no se iba a dejar Morder Y le iba a aplastar La cabeza Y ese es Cristo Y es María Cristo como el hijo De la mujer Y María como la mujer Es la que le aplasta La cabeza La serpiente Y se declara Una guerra para siempre Entonces Tú escoge Si tú te sales De la mujer Estás en el campo De la serpiente Si tú quieres Evadirte de la vida Con la serpiente Únete a la mujer Que le pisa la cabeza Después Dios Comienza a profetizar En el Antiguo Testamento Varias mujeres Que van a representar La Virgen María Miriam Que protege A Moisés Para que no Se lo coman Los cocodrilos En el Nilo Y lo cuida Su hermanito Moisés Esther Que intercede Por el pueblo De Israel Y nos libra De la matanza Libra el pueblo De Israel De la matanza Con Mardoqueo Judith Que le corta La cabeza Lo ferme En la Biblia Van apareciendo Mujeres Abigail Que por encima De la estupidez De su marido Alimenta Al rey David La misma Bezabé Que después De haber sido Una pecadora Al final Es la esposa De David Y es la reina Que se sienta Al lado de Salomón En su trono Todas esas son Vislumbres De quien iba Dios A crear Porque Dios Todo lo que hace En el Nuevo Testamento Lo anunció En el Antiguo Pero llega el día De la Inmaculada Concesión De la Virgen María Como fue eso No lo sabemos La tradición Nos dice Que se llamaban Joaquín y Ana Y nace la Virgen Un ser Extraordinario Yo no me explico Como sería La psicología De la Virgen Una mujer Sin pecado original Tan extraña Incapaz de mentir Incapaz de fallar Incapaz de traicionar Incapaz de ningún pecado Diga al de al lado Y con ojos misericordiosos Pues lo normal Es que uno piensa Que una persona Tan pura Mire a los demás Por encima del hombro Si o no Que sentiría la Virgen Que era incapaz De pecar Cuando la mamá Le decía A las vecinas No, esa ropa Me costó tanto Y estaba mintiéndole El precio Para decir que era Más buena la ropa Diciendo que era Más cara La Virgen ¿Qué reacción Tenía ella Ante el pecado? Cuando el papá Joaquín Llegaba bravo Y peleaba con la mamá Y decía En una grosería ¿Qué sentía la Virgen Que nunca había Ofendido a Dios? La iglesia dice Que ella tenía Ojos misericordiosos Oídos misericordiosos Por eso es perfecta Porque es tanto amor En ella Que es capaz De perdonar Y de comprender Cuando en la cruz Que es el pecado Más grande Que ella vio El asesinato De su hijo Acompasado Con los golpes Del martillo Se escuchaba La voz De Jesús Que decía Padre Perdónalos Que no saben Lo que hacen Yo sospecho Cuántas veces El niño Jesús Llegaría Mamá ¿Qué? Estábamos jugando Y uno de los niñitos Le pegó a otro Perdónalo No sabe lo que hace Mamá ¿Sabes qué? Que los muchachos Estuvieron hablando Y dijeron Y dijeron Unas cosas Que ofenden A Dios Perdónalos Que no saben Lo que hacen Y ese corazón Forjado En la comprensión En la misericordia Cuando le están Clavando las manos Padre Perdónalos Que no saben Lo que hacen Dile al lado La misericordia Aprendió de María La misericordia La compasión Aprendió de María La compasión Cuando uno escucha En Fátima Como la Virgen Habla con tanta compasión No de los pecadores Sino de los pobres pecadores Ahí se ve que es madre Yo me doy cuenta De que la Virgen de Fátima Es la Virgen María Pero ella nunca dice Los pecadores Sino los pobres pecadores No puede mirar el pecado Sin compasión Diría al lado Tú si miras el pecado Sin compasión Como si no fueras pecador Tú Diré al del lado María no puede ver el pecado Sin compasión Por eso es refugio De los pecadores Y esta madre nuestra Crece Como una flor Y ella va Una mujer normal Diré al del lado María era Perfecta pero normal Ella se va a casar Le toca casarse Y el papá Como es un papá Judío De ese tiempo Tú te casas con José Será con José Va a conocer esta tarde A José ¿Qué te pareció José? Fue hermoso Puede hablar media hora Con José Y se enamora La Virgen de José Se enamora ¿Usted cree que la Virgen María Vivió un matrimonio Sin amor? Se enamoró Él es su esposo A mí la Virgen Me ama como hijo Me ama como sacerdote A San Massimiliano Colve Lo ama como uno De sus mejores hijos Y a San Juan Más todavía Su primogénito apostólico Pero a José Lo ama como mi marido Lo ama como su marido Nunca tuvo relaciones con él Porque Dios La mantuvo en la pureza Ya solo fue madre de Jesús Pero el amor de ellos Fue un amor de esposo Y eso es muy bueno Porque eso ¿Qué está diciendo? Que el amor de los esposos No solamente es sexual Tiene una parte sexual Pero lo grande De los esposos Es que se complementan Yo recuerdo que mi mamá Me dijo una vez Ya en su vejez Me dijo Tu papá incluso Antes de enfermarse Dejó de tener relaciones Conmigo muchos años Y llegó un momento En que el amor nuestro Era algo tan sublime Que era una mezcla De amor de esposo Con amor de hermano Y amor de padre Y de madre Yo le doy gracias a Dios Que tuve unos padres Que se amaron Con ternura Y con pasión Pero que después Cuando desapareció Esa pasión Siguió la ternura Y siguió la colaboración Eso no lo puede entender El mundo Pero María Lo vivió Y el ángel La sorprende Porque ella está ¿Qué piensa María De ella? Nada No piensa nada Ella simplemente Piensa que es feliz Es feliz Limpiando Preparando el pescado Arreglando una ropa Yendo a buscar agua En el pozo Ella es feliz Sin estrés Viviendo sin rutina Y un día Un ángel ¿Cómo era? Yo nunca he visto un ángel ¿Alguno de ustedes Ha visto un ángel? No sé cómo será eso Si se ven Si no se ven Si es una luz La cosa es que habla Y que uno la escucha ¿Por dónde la oyó? Por los oídos Por el corazón No sé Jai de María Quejarito Mene Quirió Metasú No le dijo Dios te sabe María Le dijo Alégrate María Llénales de gracia Y ella que iba a la sinagoga Y se sabía la palabra De memoria Sabía que ese texto Es de sofonía Alégrate hija de Sion Porque ya ve Es grande En medio de ti Cuando le dice Jai de María Quejarito Mene Ella Alégrate María Llena de gracia Alégrate Ya sabe Que ella es la hija De Sion Que es una profecía De la Biblia Que se le está citando Un ser celestial Y la llama Llena de gracia Porque no hay Ningún pecado En ella Es puro regalo De Dios Es pura obra De Dios Como el agua Limpia Eres bendita Entre todas Las mujeres De la tierra La bendita Eres tú Después Isabel También le va A decir Bendita entre Todas las mujeres De la tierra Y ella misma Va a decir Me bendecirán Todas las naciones Porque el Señor Hizo cosas grandes Por mí Cuando veas Un hermano Separado Que rechaza San María Dile Cada cuánto Bendices tú A la Virgen Eso está Profetizado Por ella misma Bajo la obra Del Espíritu Santo En el libro De San Lucas Yo Por lo menos La felicito 50 veces al día Cuando le rezo El Rosario La vuelvo A bendecir Porque es Dios Hablándole a María Llena de gracia El Señor Está contigo Y después Por Isabel Le dice Bendita tú Entre las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Cuando el ángel Le dice Tú vas a tener Un hijo Va a ser grande Se llamará El hijo Del Altísimo El Señor Dios le dará El trono De David Su padre Y reinará Sobre la casa De Jacob Por años Sin términos Y su reino No tendrá fin Amén El reino De David Se acabó El reino De Salomón Se acabó El reino De Julio César Se acabó El reino De Juan Vicente Gómez Que pasó El reino De Simón Bolívar Que pasó El reino De los faraones Que pasó El reino De Juan Pablo Segundo Que pasó Se acabó ¿Quién es El único rey Que sigue reinando Todavía Y seguirá reinando Por toda la eternidad ¿Quién? Denle un aplauso El único rey eterno El Mesías Y ella Solamente Objeta ¿Cómo será Eso sin varón? ¿Cómo sabía Ella que era Sin varón Si ella se iba A casar? Cosas de Dios Y de María El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y el Poder Del Altísimo Te cubrirá Con su sombra Y ella dice Algo ahí Tremendo Yo soy La esclava Del Señor Y usa la palabra Doulos Que se usa también En la carta A los filipenses Para decir que Jesús tomó La condición De esclavo Díganle al lado Un doulos No es dueño De sí mismo Díganse al del lado Usted se imagina Lo que es Pertenecerle a otro Que el otro Decide todo Imagínense Ya no tenemos Esclavos En nuestra sociedad Gracias a Dios Pero que usted dijera A mí me gustaría El jueves Y al trigal No, tú no vas ¿Alguien tiene derecho A decir eso a usted? A mí nadie Yo digo Mira Yo en diciembre Voy a arreglar Mis obligaciones Que tengo que cumplir Y me voy a ir Para la colonia Tobar el 24 Si yo cumplo Mis obligaciones Nadie tiene derecho A impedírmelo ¿Sí o no? Porque yo hago Con mi vida Lo que a mí me da La gana Un doulos no Un doulos Como dice Jesús Cuando viene del campo Tú le dices Ahora cocíname La comida Prepáramela Y sírvemela En la mesa Que después comes tú Esa era la vida De un doulos Y María dice Yo soy La esclava del Señor Él es el que manda Díganle Ese es el secreto De la paz Cuando tú eres Quien autogestionas Quien decides tu vida Al margen de Dios Quien haces tu propio plan Mira Ya eso es responsabilidad tuya Y tú irás a ver Dónde terminas Es una fuente de estrés Pero Coto dice Yo desde la mañana Hasta la noche Voy a hacer la voluntad De Dios Tú sabes Que Él está sobre ti Y puedes andar Tranquilo y seguro Que lo que te pasa Está permitido por Él Esta mujer Formó el corazón Del niño Jesús Vivió en la pobreza Diga al del lado No hace falta plata Para ser feliz Mi mamá me decía Que la etapa más feliz Una de las más felices De ella con mi papá Fue en San Roque En una hacienda Miranda Llena de inmigrantes De la segunda guerra Y ella me dice Cuando nació Una de mis hermanas Lo único que tenían Para poder acostarla Fue una caja de vela Una caja de madera Que tenía velas adentro Entonces la arregló Con su almohada La sacrificó Para hacer un colchocito A mi hermana Y compró Real y medio De tela Y la forró Esa fue la cuna De mi hermana Eran pobres Como ratones Apenas sacaban Una platica De la tierra Para poder comer Pero eran felices María Nazaret No tenía Ni un lugar Donde dar a luz En un pesebre Que engaño Tan grande Es eso Yo ahora He rebajado Si o no Si Mira Antes del Espíritu Santo Estaba acostado siempre Ahora estaba de frente Soy tan feliz Porque ahora Hay tantas cosas Que me di cuenta Yo no necesito Eso Y no lo comí más Y yo acaso soy Un cachorrito Para tomar leche No tomo más lácteos Me quité los lácteos Y yo acaso Yo soy un deportista Para tener derecho De comer fruta No como más fruta Eso es fructosa Me doy permiso Para comerme una fruta Cada 15 días Porque yo soy una persona Sedentaria Y cambié mis hábitos Y experimento El gozo De la libertad De no comer de eso No saben Lo que me he ahorrado En pan bimbo Y agarín a pan En pasta Yo creo que ya nada más Por eso es que los reales Me están rindiendo más Cuando todo el mundo Se la acaba Y no tengo que hacer cola Entonces La misma libertad Tienes tú Cuando dices No necesito eso Vamos a ser sinceros ¿Cuántos de ustedes Tienen a veces Una compulsión De salir corriendo Para una tienda De regalos Un supermercado Para una farmacia A comprar algo Levanten la mano Con sinceridad Comprólico Eso es el comprolismo Tú no te sientes Completo Y piensas Que con una persona O con un coroto Con una cosa Tú vas a llenar Esos vacíos María estaba tan plena Que no necesitaba Ni un sitio Donde parir Y podía disfrutar De verdad Del niño De José De los pastores Porque su corazón Era libre Diría el del lado No te distraigas Con cosas No te vayas En los periquitos Díselo el del lado Mejor es estar En lo esencial ¿No es así? Que sabio Y como María Nos enseñó Que es verdad Eso de que Menos es más En mi casa En Bejuma Había una zona Donde habían Como siete cuadros Desteñidos De esos que eran Viejos Del tiempo De mi mamá De paisajes alemanes Un paisaje tropical Un cuadrito Un icono De la Virgen Una Virgen de Guadalupe Un San Rafael Un plato de Toledo Un cuadro de mi papá Cuando era joven Aquello parecía Un museo Y mi hermana Está pintando la casa Y yo le digo Mira Cuando terminas De pintar Esta zona Deja allí El televisor El plato de Toledo Se lo pones arriba San Rafael Y la Virgen de Guadalupe Todo lo demás Queda afuera Ay Cuando vio Cómo quedó eso Esto ahora Si está bello Esto ahora Si está elegante Dile al del lado Tú sin consumismo Eres un alma libre Dice el del lado Nosotros realmente La Virgen pobre Nos enseña tanto De María Dicen los teólogos De María Nunca ansatis De María Nunca decimos Lo suficiente Pero yo quisiera Quedarme con ustedes En dos cosas El momento más dramático De la Virgen Que es el que presenta La Virgen del Socorro Que es cuando Le matan a su hijo Como decía el nuncio Esta mañana No existe un dolor Más grande En este mundo Que una madre Que pierde a su hijo No puede existir Un dolor más grande Y María En ese momento No se rebeló Contra Dios Ella No había podido Leer la carta A los romanos Porque no se había escrito Pero sabía Lo que dice allí Repita conmigo Todo lo que pasa Es para el bien De los que Dios ama Y lo que pasó Ese día terrible Es el mayor bien Que nos podía pasar A todos nosotros Es así o no es así Ella creyó En que Dios Todo lo administra Y si ese día Era crucifixión Crucifixión Y en medio Del dolor Su único interés Fue Cómo aliviar a Jesús Cómo hubiera querido Ella ser La que se acercara A Jesús Con su velo Mojado en sus lágrimas Para dárselo En vez de esa esponja Con vinagre Que le dio El cruel soldado Cómo hubiera querido Ella buscar el aloe La sábila Que tenía José de Arimatea Para no echarse Al cadáver Sino las heridas Abiertas de su hijo Sangrando Pero los soldados romanos No le iban a permitir Ningún alivio Lo único que ella Podía darle a Jesús Era la mirada Y yo que vivo Escudriñando Las escrituras Veo que Jesús Amaría en la cruz La mencionó Más de una vez Cómo rezaban Rezan todavía Las carmelitas En los conventos No rezan El Padre Nuestro Como nosotros Padre Nuestro Que están Ellos dicen Pater Noster Ave María Y todos los demás Siguen la oración Mentalmente Pater Noster Que dice Satisfitato No mentum Ave En el reino Tu Cuando Cristo Dice en la cruz Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Abandonado? Los brutos Ignorantes Se está llamando Elías Vamos a ver Si viene Elías No Los maestros De la ley Si sabían Que le estaba Citando El Salmo 21 Y el Salmo 21 Dice Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Abandonado? Y Cristo Siguió por dentro A pesar de mis gritos Mi oración No te alcanza Pero tú eres La esperanza Que vives En el santuario De Israel Taladran mis manos Y mis pies Mis huesos Se pueden contar Se juegan Mi túnica Porque tengo La piel pegada A los huesos Tengo la lengua Seca Como una teja Me rodea Una jauría De perros Rabiosos Todo lo que Él sufrió En la cruz Estaba descrito En ese Salmo En el tiempo De Jesús No se decía Salmo 21 Sino la primera frase De Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Abandonado? Pero ese Salmo Dice Cuando yo era un niño Yo descansaba En los pechos De mi madre Tú me tenías Confiado A ella Entonces yo descubro Que cuando Jesús Cita ese Salmo Es porque En medio De todo el horror De su dolor La mirada De la Virgen Es un consuelo Tan grande Que Jesús Dice Mi psicología Se va a reventar No soporto esto Ve los ojos De María Y recuerda Cuando era niño Y se recogía En el pecho De su madre Por eso María Fue el consuelo De Jesús En la cruz Ella sigue siendo La consoladora De los afligidos Díganle a la María Tiene un gran poder Para consolar Yo Sé que Cada uno Tiene una historia Que nunca se va a saber Pero hubo un día En que a mí Me hicieron Tanto daño Personas que tenían Poder sobre mí En la iglesia Que yo creo que Espero que nunca Nadie me haga Tanto daño Como ese mediodía Cuando yo me vi Realmente maltratado Maltrato y abuso Moral Y abuso Personal Terrible Que hizo sobre mí Un grupo Un grupo de calumniadores Que me hicieron Mucho daño Hace muchos años Y yo tenía En mi cuarto Una virgen del socorro De vestir grande Que ahora es la dolorosa De la candelaria Y esa virgen Estuvo cinco años En mi cuarto Hasta que yo la mandé Para la candelaria Y yo recuerdo Que ese día Que me humillaron Tanto Me hicieron Tanto daño Mi gran paz Fue llegar A mi cuarto Y arrodillarme Frente a la virgen Y agarrarme De ella Como si hubiera sido Mi mamá de la tierra Y llorar allí Dile al del lado Cuando estés crucificado Busca los ojos De María Dice al del lado Dile al del lado Cuando no puedas más Métete en el regazo De María Es que las madres curan El otro día Había una cosa Buenísima Y me interesa Saliva de madre Limpia Levante la mano Que su mamá Los limpió Alguna vez Con saliva Corta los sangramientos ¿Cuántos que se cortaron Un dedito De la mamá? ¿Sí o no? Anticoagulante Cura de todo Baja la fiebre Quita el hipo ¿Cuántos de ustedes Le quitaron el hipo Al niño suyo Con saliva y un hilo? Ah ¿Ves? La madre Por ser madre Es curativa Porque es una fuente Porque es una fuente De amor Y el amor Cura Ahora diga al del lado María es la mamá De las madres Dígase al del lado Dígase al del lado Y es tuya Yo veo que Jesús En la cruz Tuvo un proceso De despojamiento Total Primero le quitaron Su ropa Al quitarle la ropa Y dejarlo desnudo Frente a todo el mundo Le quitaron la dignidad Y él la entregó Después lo ponen En la cruz Y cuando lo clavan Le quitan la libertad Y él la entregó Y sigue entregando Después la vida Y después de la resurrección Sigue entregando Porque a mí me emociona Muchísimo Que en su primera aparición De Jesús resucitado Le dice a María Magdalena Hasta ese momento Siempre había dicho Mi padre Mi padre Mi padre Y ya después De que pasó la cruz En la plenitud En la resurrección Le dice a María Magdalena Ve a decirle a mis hermanos Que subo a mi padre Que es el padre De ustedes ahora Lo último que entregó Fue al padre En la cruz Nos dice San Juan Cuando murió Entregó el espíritu En ese último exhalado Que hacen los muertos Entregó el espíritu Pero en medio De esos regalos Tu dignidad Tu cuerpo Tu libertad Tu vida Tu padre Tu espíritu Dile al del lado En medio de eso Nos regaló a María Dile al del lado Tú estabas en San Juan Ese día Y él te dice Hija Ahí tienes a tu madre Madre Y tienes a tu hija Hijo Ahí tienes a tu madre Madre Y tienes a tu hijo María María es tuya María es mía Yo a veces agarro Mi imagen de la Virgen Y le digo a Jesús Es mía Y hasta casi Más mía que tuya Pues tú eres el hijo bueno Yo soy el hijo malo Tú eres el hijo rico Yo soy el hijo pobre Tú eres el hijo Que tienes todo Yo soy el hijo Que no tiene nada Tú eres el hijo sano Yo soy el hijo crucificado Y yo sé que ella Aunque te quiere A ti inmensamente Porque una madre Quiere igual a todos los hijos A mí como que me quiere Un poquito más Pues tiene que estar Pendiente de mí Concilio Vaticano II Dice Que todo lo gloriosa Que es la Virgen Y lo que nosotros la amamos Eso es una alegría Para Dios Y decir que eso es pecado Que uno disfrute De la Virgen Es como decir que es pecado Que uno disfrute De una flor O de algo sublime Una lata de mantequilla Maracay Porque que hace uno Cuando se puede comer algo Que ya yo me dejé de eso Con mantequilla Maracay Que dice uno Dios Oh Señor Como tú pudiste Hacer una cosa Tan sabrosa Tú cuando ves Una flor muy bella De un aroma muy exquisito Que dice Dios mío Porque tú le das gloria A Dios Levanten la mano Los que tienen A su mamá difunta Si ustedes pudieran Por un instante Verla Y abrazarla ¿Cómo se sentirían? ¿A quién le gritarían Inmediatamente? A Dios Y eso va a pasar En la resurrección Cuando encontremos Otra vez a mamá Pero Jesús La dejó allí Madre para todos Entonces yo quisiera Que tú aprendieras A orar con María Con María Se ora Como se ora Con las mamás Usted llega A donde su mamá Oh sublime Mujer Que de tus entrañas Me diste a luz Dame algo De tu consuelo Pues yo me acojo Bajo tu amparo Que le dice la mamá Tú tienes chikungunya Mental Que es lo que tienes tú A ti te afectó El cerebro El dengue hemorrágico ¿Qué fue? Tú te metes Debajo el soaco De la mamá ¿Es así o no es así? Todas las mamás Huelen sabroso siempre A veces huelen A sopa Alina pan Pero es una mamá Uno se mete ahí Y se deja consolar ¿Sí o no? Y le cuenta Y ella a lo mejor No tiene nada que decirle Pero uno con que lo escuche Le basta ¿Es así o no es así? Y después cuando uno le dice No, y el problema que tengo Es este Un tumor canceroso La mamá pela Por el remedio efectivo Y te hace tu salivaterapia Que eso te hace efecto Porque la mamá Es la mamá No importa el problema Que sea Métete en la Virgen Y la Virgen Es algo hermoso Porque Es obra de Dios Y Los santos La llaman Repite conmigo La omnipotente Suplicante 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 Pues que puede haber de bueno Que un hijo necesite Y que su mamá Se lo pueda conseguir Y no se lo consiga ¿Es así o no es así? Si las madres Sabes El padre Hay un padre Hay un padre que murió No voy a decir quién es Pero amigo mío Y él me decía Roberto Yo entendí Lo que es la madre Con mi mamá Hubo un tiempo Muy difícil En la familia Y mamá Y mamá preparaba Una comida Sabrosa Y entonces Querían repetir Y ella De su plato Su ración La repartía Entre los demás Pero mamá Ella decía No Ya yo comí En la cocina Y después Yo la miraba Que agarraba Un pedazo De pan viejo Y se lo comía Solo en la noche Porque ella no había Comido nada En la cocina El pasticho Llegó completico A la mesa Las mamás Se quitan La comida De la boca Para que al hijo No le falte ¿Es así o no es así? Y si una madre Pecadora Hace eso ¿Cómo la virgen No te va a conseguir Todo? ¿Es así o no es así? Ahora póngale la mano Al de al lado En el hombro Y dígale Estése calmado Y confía en la virgen Dígase Entrégale ese rollo Que ella es omnipotente Y ella tiene más De lo que usted necesita Las apariciones De la virgen Verdadera Todas nos enseñan Muchas cosas lindas La virgen milagrosa Es una de las apariciones Aprobadas por la iglesia Ella tenía muchos anillos Y de los anillos Salían luces Pero había unos anillos negros Y le dice Santa Catalina Laburé Madre Y esos anillos Que no brillan Que son negros Dice Los que brillan Son los regalos Que yo doy Las gracias Que yo doy Y los negros Son las que no puedo dar Porque nadie me las pide Nadie me las pide Yo recuerdo Con mi mamá Que me llevaba Al supermercado De Bejuma Que era Lo último El único supermercado Que había Y yo salía De ahí buchón Porque yo le decía Mamá Había una cosa Se llamaban California ¿Se acuerdan? Eran de gelatina Cuadradita California ¿Se acuerdan? Ustedes son viejos Eso no lo producen Hace años Eran gomitas Cuadradas Fruna Cocosete Susi Todo lo que yo pidiera Caía en ese carrito Pero ella era Cómplice mía Decía En esa bolsa La metes rápido Para tu cuarto Todo lo que yo pidiera Yo estoy seguro Que yo a mi mamá Le hubiera dicho Quiero una licuadora Me da una licuadora Porque las madres Son así Entonces ahora Vamos a cerrar los ojos Y a pensar en María Yo quiero que en este momento Tú recibas a María Como un regalo de Jesús Y le quiero pedir a la Virgen Que agarre su manto Y te cubra Que te cubra con su manto protector Le pido a la Virgen Santísima Que ponga su divina mano Esa mano que acaricia Tanto a Jesús en el cielo Esa mano que viste a Jesús Cuando se viste a Él Ella es la que lo reviste Con una túnica hecha Por sus propias manos Que ella ponga su mano Sobre tu frente Y sobre la mía Y que en este momento Y que en este momento Nuestra dulce madre Nos cure De todas nuestras preocupaciones Que nos quite el estrés Del corazón El miedo Que esa dulce madre Tome su corazón inmaculado Y lo acerque a tu corazón Y rompa todos los lazos Que Satanás Que Satanás ha puesto Que Satanás ha puesto En ese corazón tuyo Si hay adicciones A drogas Si hay adicciones A alcohol O cualquier tipo De adicción Que esta noche Sea quebrantada Por el corazón inmaculado De María Que los ojos de María Se posen sobre ti Su mirada misericordiosa Y te ayude A aceptarte Como tú eres Tú eres su hija amada Su hijo Con tu historia Con tus límites María te abraza Y te acepta Con tus vergüenzas Tú sientes a veces Rechazo Y vergüenza Por ti misma Por ti mismo Por tu historia Por tu personalidad María no María te acepta Que ella te ayude A aceptarte Y así como una madre Saca los cadillos Y las espinas De la ropa Y del cuerpo De sus hijos Yo le pido A la Virgen Que si alguien Ha enconado espinas En tu corazón En tu vida Te ha maltratado En este momento Ella Con el bálsamo De su compasión De sus lágrimas Sane tu corazón Herido Yo le pido A María Que te tome De la mano En este momento Y te acompañe A tu casa Y así como Un incensario Esparce un aroma Exquisito Que la Virgen María Que es rosa Mística Inunde tu casa Con su aroma De amor Y huyan De tu casa Todas las presencias Del enemigo Sobre todo La división El odio Y el miedo Que tu casa Sea inundada Por la paz De Dios Que María Bendiga Tu trabajo Como bendecía El trabajo De Jesús Y de José Diariamente Que María Te tome En sus brazos En este momento Como una madre Toma un niño Pequeño Por las apariciones Sabemos que Jesús Se hace niño Muchas veces Para estar En los brazos De su madre Y yo te digo Que en esta noche Te hagas un niño Una niña Y te pongas En los brazos De María Si tienes Cualquier Enfermedad Física Cualquier Tormento Físico Deja que María En este momento Como madre Lo sane Con el poder Y la gracia De Jesús Jesús prometió A los que crean Le acompañarán Estas señales Pondrán las manos A los enfermos Y se sanarán Y hoy Quien está imponiendo Las manos Sobre tu enfermedad Es la Virgen María La creyente Más fiel La fe Más poderosa Que existe En el universo Déjate Bendecir Por ella Entrégale Todas tus Preocupaciones Entrégale Todas tus Miedos Madre Soy tu Niño Pequeño Mis problemas Son tus Problemas Yo soy Tu problema Yo simplemente Confiaré Y descansaré En este regazo Tan firme Tan seguro Que hasta Dios Se ha refugiado En él Bendita seas Madre Por encima De todas Las mujeres De la tierra Bendita Seas Madre Por encima De todas Las criaturas Del universo Más que Tú Solo Dios Bendita Seas Madre Por ser Tan comprensiva Tan amorosa Y tan Cercana No tengo Miedo Madre Confío Plenamente En ti Diré conmigo A la Virgen Madre Señora Mía Y Reina Mía Hoy me pongo En tus brazos Me hago Tuyo Te hago Responsable De mí Tómame Como Tuyo Como Tu Pertenencia Y cuídame Como Jesús Te lo pidió Amén La voz De Jesús Paz y Bien En nuestro Señor Jesucristo Esperamos Que la palabra De Dios Que has Escuchado En nuestro Servicio Te haya sido De mucho Provecho Pero el mejor Fruto sería Que aceptaras Si no lo has Hecho A Jesús Como el Señor Y Salvador De tu vida Dile a Jesús Conmigo Señor Jesús Ven a mi Alma Perdona Todos mis Pecados Por la Gracia Que me Has Dado En la Cruz Dame Vida Eterna Dame Tu Gracia La Comunidad Cristiana Te Espera Con Los Brazos Abiertos Y Nosotros Podemos Seguir Contigo Si nos Tocas En Internet Por la Página www.lavozdejesus.org.be De Venezuela Ahí podremos Nosotros Contactar Contigo Y escuchar Otras De nuestras Predicaciones Que la Bendición De Dios Te Acompañe En Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén